El tema de Haití, como lo maneja República Dominicana y sobre todo su gobierno, para mí no confío nada de lo que dicen, definitivamente, porque es que hacen bulto con todo, con absolutamente todo. Así fue cuando se estaba construyendo el canal, como el presidente Abinader, de forma apresurada y quebrando a muchos productores dominicanos, a muchos empresarios, pues cierra la frontera y miren lo que eso ha traído, con productores de huevo, con agricultores en Dajabón, que hacen los más afectados, que son los más pobres, que hacen sus ventas minoristas con los comerciantes haitianos, pues se jodieron definitivamente con un bulto de todo el largo y no se sabía que ese canal, esa desviación, eso no representaba nada para República Dominicana, un bulto de todo el SAIS y donde pudieron resolverlo de vía diplomática, empezaron con un bulto cerrando la frontera y haciéndonos muchísimo daño a nivel económico. Pues vuelve el gobierno a ser bulto con el tema haitiano. ¿Por qué lo digo? Bueno, en los diarios dominicanos, ¿qué es lo que salía? República Dominicana restringe el espacio aéreo Ariel Gerrí. Eso lo anuncia el presidente de la Junta de Aviación Civil, Marte Piantini. También se hace eco de eso medios como Listín Diario. Cuando pasa este tipo de cosas a nivel de aviación, yo no recurro al gobierno nunca porque no confío en él. Entonces voy a donde Francisco J. Díaz. Francisco J. Díaz es un experto en el tema de aviación, vive en los Estados Unidos, ha sido jefe de tripulaciones, es piloto, conoce al dedillo el tema y además de eso fue aquel experto que fue desmontando lo que pasaba realmente con el accidente del avión aquel donde perdieron la vida, lamentablemente, un productor de música, Boricua y su familia, ¿recuerdan eso, no? Un avión de Elidosa que explotó y bueno, y hubo muchísimos inconvenientes y también fue el primero que anunció que República Dominicana, la certificación, que no recuerdo cómo se llama, que es la, creo que la número, la principal, estaba corriendo peligro porque por esa tragedia y otra precedente en Miami y otro que se iba, otro incidente con un avión dominicano o de matrícula dominicana en Miami, pues se iba, se iba a peligrar, estaba peligrando nuestra certificación. Y el gobierno lo fue negando. Francisco J. Díaz dice cosas que son incómodas para el gobierno. Por lo tanto, para mí es un poco más creíble. ¿Qué decía ayer respecto de este incidente? Francisco J. Díaz se los voy a leer en un par de tweets. Por ejemplo, por ejemplo, decía el listín diario, Ariel Henry llegó a Puerto Rico luego de que República Dominicana no autorizara el aterrizaje de la aeronave en su territorio. Bueno, él dice que se trató del avión matrícula norteamericana, bueno, muchísimas cosas, tipo Gulfstream 4 y un jet ejecutivo con capacidad para unas 10 personas operado por la empresa norteamericana NetJets. Y dijo el código de vuelo. Dice que despegó del aeropuerto internacional de Teth Borough, en New Jersey, a las 12 y 7 hora de República Dominicana con destino al aeropuerto internacional de las Américas. Siendo las 2.55 hora de República Dominicana, la aeronave entró en un patrón de espera unas 100 millas al norte de la región de información de vuelo de la República Dominicana. La aeronave realizó un patrón de espera altura de crucero de 41 mil pies desde la 1.55 hasta las 2.27 cuando abandonó dicho patrón de espera e inició descenso y cambió su destino al aeropuerto Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico, aterrizando allí a las horas 5 y 6. Durante su trayecto, la aeronave nunca entró en espacio de la República Dominicana. Nunca entró en espacio de la República Dominicana. Desmintiendo ya lo que están diciendo las autoridades de las que se hizo Ecolistin Diario de que no, nunca estuvo en espacio aéreo de República Dominicana. Pero luego, CDN habla, grafica una ruta, la ruta que, esta fue la ruta que hizo la aeronave del primer ministro de Haití, Ariel Henry, al salir desde el aeropuerto Ted Boro en Nueva Jersey hasta aterrizar en Puerto Rico. Los giros que se observan evidencia que, como informó el director ejecutivo del Instituto de Aviación Civil, el señor Héctor Porchela, la nave no tenía un plan de vuelo. ¿Qué dice Francisco J. Díaz? Esta información es incorrecta. Una aeronave no puede salir de espacio aéreo norteamericano sin plan de vuelo instrumental o plan de vuelo visual de defensa. Dada la altura que llevaba la aeronave, que son unos 41 mil pies, se requiere un plan de vuelo. Todo plan de vuelo tiene un aeropuerto de destino. El sitio de internet, y lo puso ahí, flightaware.net, reseñaba temprano en el día de hoy, o sea, en el día de ayer, que el destino en plan de vuelo era el aeropuerto internacional Las Américas. Adjuntamos imagen, la palabra desviado sobre el aeropuerto de destino indica que se cambió el destino. Las vueltas que se observan en la grabación corresponden a un patrón de espera, algo muy común en la aviación, no a la falta de un destino en plan de vuelo. Señores, aquí se están mintiendo nuevamente para sacar capital político, para arengar ese sentimiento anti-haitiano que invade a muchos dominicanos. Eso es sencillamente lo que está pasando, mintiendo con eso. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la mentira, por favor? ¿Qué es lo que ocurre? El gobierno sabía que venía Ariel Gerrí. El gobierno si no quería impedir la entrada, lo hubiera hecho inmediatamente llegue ese listado, porque ese listado llega antes, te llega el listado de los pasajeros, de la gente de la tripulación antes de despegar. República Dominicana bien pudo, no, no aceptamos eso, que no venga aquí, que no venga aquí. República Dominicana se pone adelante, se impide, República Dominicana impide que venga al país Ariel Gerrí, ya ahí. Pero, lo que indica es que la decisión de devolverse desde mi punto de vista, ahí, desde mi punto de vista, se debió una decisión de Ariel Gerrí. No una, no un impedimento de República Dominicana. Ariel Gerrí va primero a territorio estadounidense, porque territorio estadounidense es Puerto Rico, y luego va para Nueva York. ¿Qué hay en Nueva York hoy? Una asamblea de la ONU para hablar del tema haitiano. ¿Qué se ha propuesto desde Haití? en Haití, el partido Pitit de Salins, creo que se llama así, Pitit de Salins, su presidente, ha propuesto una junta, una suerte de triunvirato para gobernar Haití y salir de esta situación. ¿Y a quién tienen como como miembro? Oh, a Guy Philippe. Guy Philippe, ese que estaba condenado por tráfico de sustancias ilícitas en Estados Unidos. en Estados Unidos y que Estados Unidos precisamente lo mandó Haití a hacer una revolución. Entonces, señores, está más que claro que República Dominicana, sabiendo este tipo de cosas, porque si lo sé yo que soy un pobre diablo, no lo va a saber el gobierno de República Dominicana y su inteligencia. Claro que sí, y las autoridades, claro que lo saben, pero Marte Piantini, empezando por Marte Piantini, siguiendo por Héctor Porchela y la prensa dominicana que se presta para esa vaina, pues nos están vendiendo que nosotros en un acto patriótico no dejamos llegar a Ariel Henry aquí a República Dominicana. Eso es lo que está pasando y Francisco J. Díaz desde como un experto en el tema de la aviación sin meterse en eso, porque hay que decirlo, él no es peledeísta, él no es de la fuerza del pueblo, él vive en los Estados Unidos y a él lo que le molesta, porque yo hemos conversado con él y ustedes lo escucharon, porque nosotros consensuamos este tema aquí, se lo puse a ustedes para que vean de dónde sale la fuente, yo conversé con él y él dijo, no, a mí lo que me molesta es que el gobierno dominicano en materia de aviación civil vive cometiendo errores y errores básicos, errores como que de 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 primario como este, como decir, por ejemplo, que él, que Ariel Henry no tenía un plan de vuelo cuando eso es una mentira supina. Sí, pero que ahí hay un tema, según lo que dice tu fuente, ahí no hay un error, sino una falsedad, una falsificación de información, porque es sabido de manera básica que cualquier vuelo sale con un destino predestinido. Ahora, el hecho de que no haya aterrizado en Dominicana Ariel Henry, yo pienso que no es una lesión de él, porque no veo forma de que una persona en un vuelo decida, bueno, voy para Dominicana o de viaje para Puerto Rico. Eso tiene que haber sido escalado, ¿verdad? Y presumamos, aquí vamos a entrar al tema de quién puede hacer eso, un gobierno o la ONU, básicamente, bueno, no, por situaciones estratégicas que trascienda que Ariel Henry está en Dominicana a un paso de Haití, puede causar un conflicto mayor, una provocación innecesaria donde está involucrada Dominicana de por medio. No una decisión dominicana, sino una estratégica de la ONU. Ahora, ¿cuál sí es la decisión dominicana aquí? Y esto aquí es lo peligroso, y eso, y es consuelo con lo que denuncia tu fuente, es la manipulación a la sociedad dominicana sacando a la palestra pública porque eso no, ¿quién filtró eso? ¿Cómo se filtra eso? Eso lo filtra el gobierno, no hay forma. Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Por qué lo filtran? Porque ya, después que había salido que venían para acá, cuando se tuvieron la confirmación de que ya lo desviaron para Puerto Rico, dijeron, coño, eso lo podemos sacar a Capital Político, vamos a filtrar la información de que habían arribado para acá y que nosotros lo desviamos. No lo aceptamos aquí porque estamos combatiendo el tema, maitiano. Entonces, ¿qué iba a pasar, Mario? Escúzame, escúzame, te interrumpa. Lo que iba a pasar es que lo iban a recibir, ¿sabes lo que iba a pasar? Lo iban a recibir discretamente, tranquilo, en secreto. En secreto. Ya. Entonces, es el tema. Lo más discreto posible. Ya, que no trascendieran, iban a tapar la información. Ahora, como se desvió, bueno, vamos a capitalizar eso. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es el gran problema de eso? El gran problema de eso, para mí, no es que lo hayan filtrado y le saquen capital político porque tú pudieras haber hecho eso como partido en el gobierno. Para mí, lo peligroso es que se utilicen instituciones públicas y datos oficiales para eso. Y, por ejemplo, el hecho de que tenga un plan de vuelo y le digan aquí al pueblo dominicano, no, ese avión fue impedido que aterrice en el país porque no tenía un plan de vuelo. Eso es serio. Eso es que nosotros como país se supone que tenemos que entablar aquí una investigación en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que Estados Unidos salga un avión sin plan de vuelo? Porque si aquí una islita, ¿verdad? Por seguridad impidió que aterriceara un avión porque no tenía plan de vuelo, ¿cómo es posible que a un país como Estados Unidos después del 11S, ¿verdad? salga un avión sin plan de vuelo. O sea, eso no cabe en la cabeza de nadie. Eso no tiene por dónde, eso no tiene asidero, eso no tiene por dónde agarrarse. Y aquí yo he visto en muchos medios de comunicación apoyando la decisión valiente y correcta del gobierno de impedirle a Ariel Henry que entrara a la red dominicana. De haber sido así yo lo apoyo también porque es verdad, porque es verdad que venir a Ariel Henry para la dominicana es prudente, es prudente. Exactamente. Venir para acá es meternos en los otros medios de problemas porque si el tipo básicamente está exiliado, porque vamos a verlo claro, Ariel Henry ahora mismo está prácticamente exiliado de Haití. Entonces está un problema político y social civil allá. Traerlo para acá es avivar un problema que tenemos nosotros con Haití obligatoriamente porque hacemos frontera con el país. Y tú le vas a traer a ese tipo para acá que está un paso cruzado para allá. Es para que se activen las bandas que están en contra de él afectando intereses nacionales. Entonces aprovechando eso vienen a manipular esa información. ¿Quién se prestó para eso? ¿Cómo es el señor sale? ¿Cómo se llama Porcela? A adjudicar a ese huevo. Para mí que lo mandaron como él es el director interino de ahí. No salió Martín Piantini a decir eso. No, Martín Piantini lo dijo. Él salió. Martín Piantini fue el primero Mario. Yo lo tengo en el tweet de él. Por si lo borra. Tengo plantas por si lo borra. Entonces yo no entiendo cómo organizan algo así falsificando información pero delicado excepto. Yo lo leí, sí, eso fue lo primero que leí. Y si no es falsificado supongamos vamos a darle la verde al gobierno dominicano al Estado dominicano la información es real no es falsificada la documentación el avión salió sin plan de vuelo entonces esto es más problemático de lo que aparece porque estamos hablando de que cómo es posible que salga un avión de Estados Unidos con destino a donde sea un avión sin destino sin plan de vuelo sin destino sale para donde de su gana a dar vueltas en el aire como con una pista que salió por un campo eso no tiene eso no tiene sentido y eso afecta la seguridad estadounidense dominicano lo que tienen que hacer es someter una investigación allá y es mentira y te repito que es mentira porque Francisco J. Díaz brinda la información que el 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 site donde usted puede verlo se llama flightaware.net de donde él sacó un gráfico y lo y lo y lo y lo y lo y lo estuvo digamos contrastando y decía miren señores o sea miércoles 6 de marzo 9 y 40 m 1.59 pm entonces decía aquí vuelos pasados 11 hoy son 6 8 desviado aeropuerto internacional de las américas no eso se desvió eso se desvió y tenía su destino se desvió por una decisión te repito Mario de Ariel Henry yo no te estoy diciendo que fue una decisión personal de Ariel Henry lo aclaro lo que quiero decir para que no confundiste y no confundir a nuestra audiencia no no yo lo digo porque se le ordenó a él se le ordenó que se devolviera si pero no a él sino el vuelo es una decisión de estado yo te puedo decir por ejemplo que quizá Estados Unidos si movido por la ONU que tiene la capacidad de decirle que se devuelva no exactamente pero no al avión pero no Luis Henry entonces si había un plan de vuelo es donde voy o sea Estados Unidos si sabía para donde iba ahora pero aquí está el tema de seguridad o sea Estados Unidos si tenía un plan de vuelo pero no mandó los datos dominicanos del plan de vuelo de que venía para acá lo mandó para acá para acá porque tú la finca esa es la pregunta hermano es eso la información que está en el site verdad es una información fantasma o la pusieron después que explotó el problema aquí o la falsificaron o sea quien miente aquí quien miente cual es el problema aquí hay un problema esto esto debería implicar un problema serio y el historietal que yo veo el historietal que yo veo en los medios de comunicación es que somos unos héroes nacionales dominicanos y que lo devolvimos del espacio aéreo dominicano en el aire no va a entrar para acá y él demuestra y él demuestra que no que el espacio aéreo de donde se devolvió era el espacio de Miami donde se espera como digamos el go no pero aquí las imágenes que yo veo las imágenes que yo veo del vuelo satelital están ellos próximos a Dominicana están más cerca de Dominicana entre Dominicana y Puerto Rico donde supuestamente dio los giros ahora bien para terminar aquí mi intervención mira Luis Arias Henry con el tema de G. Philip en Haití con esa disparidad yo dije por un lado que él prácticamente está exiliado de Haití y yo veo aquí una argucia una estratagema ¿no? de la ONU de Estados Unidos para sacar provecho político y estratégico de esto con el tema dominico haitiano escuchen bien dominico haitiano porque es un sueño y una tontería del dominicano que piense que lo que pasa en Haití nos repercute en dominicana que no nos afecta el problema haitiano es un problema dominicano es un problema dominicano no hay forma que no evitemos eso usted puede tener el discurso para que la gente apoye no habrá una solución dominicana para el tema haitiano mentira mentira nos afecta y nos involucra y obligatoriamente estamos involucrados obliga aunque no querramos tenemos que estar involucrados porque es que nos afecta y hemos sido como país como estado tan irresponsable que la política diplomática y de seguridad nacional con relación al tema de migración específicamente haitiano quien la define es Haití Haití que la define porque si en Haití se arma una revuelta entonces aquí mandan soldados para la frontera si si en Haití se encojando con dominicana y cierran la frontera aquí el gobierno tiene que salir en auxilio de los productores de la frontera a comprarle la mercancía porque Haití cerró si Haití quiere construir Haití manda para la M a dominicana y construyen su frontera si dominicana cierra la frontera con el error que cometió Haití nos manda para la M entonces no hay una iniciativa que haya tomado en relación a ese tema dominicana que no haya sido provocada por Haití no hay una o sea que aquí no hay un plan con relación al tema haitiano y yo estoy hablando de este gobierno solamente estoy hablando históricamente dominicana la república dominicana no tiene un plan estratégico de acción específico y puntual de cómo actuar con el tema haitiano que nosotros aunque no querramos tenemos que arrastrarlo porque son vecinos nuestros y ya empezaron a venir para acá por el problema que tienen allá la revuelta desde este momento y este señor Henry quiere coger por allá con mil guardias de kenianos van a detener ellos la banda eso no es imposible es una estupidez no lo van a detener eso lo que va a ir es avivar la situación ¿para qué? para crear más caos y qué va a pasar cuando se crea ese caos esa gente con hambre con miedo niñas niños mujeres van a salir corriendo de Haití ¿para dónde van a coger? se van a ir para África se van a ir para Jamaica se van a ir nadando para Miami no van a cruzar para acá ¿y qué vamos a hacer aquí? le vamos a decir que no pasen a una niña a un niño con hambre a una mujer embarazada es una estupidez no estamos preparados para eso no tenemos un plan para eso tú sabes que allá yo tuve un contacto con un periodista en otra plataforma sobre porque había un rumor de que habían llegado a Elías Piña unos miembros de los presos que liberaron ¿no? las pandillas en las cárceles ese otro y que habían ejecutado y que habían ejecutado a unos ciudadanos haitianos en Elías Piña yo le pregunté pero ¿cómo está la situación por allá a nivel de seguridad? ¿da? de seguridad dominicana ¿no? dice no todo está normal igual que siempre digo yo igual que siempre ¿cómo? no hay más seguridad no igual que siempre cuando él me dice igual que siempre uno entonces intuye lo que o sea uno confirma la sospecha de que el gobierno dominicano no ha reforzado la seguridad en sus fronteras no está haciendo nada extraordinario no está tratando en la frontera haitiana la situación que ocurre allí con la preocupación y con el tacto que que ello merece nada señores esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y darle a me gusta para seguir creciendo ¡Gracias!